Querés, muy despacio, inventar una historia que guarde en mi memoria. Querés, con el cuerpo, la piel y la locura, querés, carne viva, quédate en mi ternura. Cada uno de nosotros es espejo de los otros, dibujame en tu mirada o encontrame sin palabras. Hay amigos, hay mañanas, elegimos la llegada. Los caminos de salida de la diosa, si es la vida, nos apuntan, nos desarman, solo olviden. Querés, querés, con jazmines, la piel nunca se olvida, la piel guarda la historia. Querés, carnaviva, me detente en mi cuerpo, curame las heridas, querés, porque muero. Otra vez en el aire, Radio Pirata. Otro amanecer sobre la gran ciudad Está claro que la Tierra sigue girando Planeta obstinado, ¿eh? Pero, como sea, hoy es otro día Y tampoco hoy los diarios van a anunciar la paz mundial Allá, allá por la década del 70 John Lennon, el gran John Mandaba publicar unos enormes avisos que decían La guerra terminó Y abajo, abajo muy chiquito Si usted quiere Pero, las guerras siguen Y él ya no está con nosotros Tenemos un llamado A ver Hola, aquí yo, allá quién Estás en el aire Alejo, me habla Pablo ¿Cómo estás? Pablo, Pablo Tachero, amigo, ¿cómo va? Bien, el mismo, varón Escuchame, Pablo Hacía mucho tiempo que no Que no te Que no te Escuchaba ¿Qué pasaba, eh? ¿No me estás llamando ahora? ¿Estamos escuchando otra radio? ¿Quién quiere que escuche? Son todos caretas ¿Cómo estás llamando tú?